Se celebró el Día de la Virgen del Carmen, un día tradicional para los conductores. Veamos qué se conmemora en esta fecha. A lo largo y ancho de Colombia, así como en diferentes partes del mundo, los devotos de la Virgen del Carmen celebran las festividades cada 16 de julio. Como Iglesia Católica, como colombianos, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, o del Monte Carmelo, patrona de los transportadores, de los conductores, pero también se cree con mucha fe que ella es la que sale en auxilio de las almas que están en el purgatorio para que puedan ir al cielo y descansar en la presencia de Dios. Incluso hay un estribillo que dice a la Virgen del Carmen, la quiero y la adoro, porque saca las almas del purgatorio. La devoción entre los transportadores es de hace muchos años, y es que a la Virgen del Carmen se le conoce como la estrella de los mares. También representa para los católicos del mundo, un faro de luz que muestra la salvación que guía hacia la luz de Jesucristo. Que nos congreguemos siempre en las celebraciones que la Iglesia nos propone, tanto de Jesús como de María, porque son misterios que nosotros debemos contemplar para la salvación de nuestras almas, y para recordar que Dios ha pasado haciendo historia de salvación, y nos regala la salvación si nosotros decimos sí. De la misma manera que María dijo sí al Señor para la encarnación, pues nosotros digamos sí a la Iglesia para permanecernos unidos a Él. La celebración se extendió con el rezo del rosario, serenata y varios homenajes dentro de las ceremonias religiosas.